Tras meses de amenazas y ensayos militares, una guerra de palabra contra Estados Unidos y sus aliados, y luego de sanciones económicas, Corea del Norte cambia de rumbo y se muestra dispuesta al diálogo. Esta semana Kim Jong-un, máximo líder del régimen, cruzó la frontera sur para reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae-in. El mundo entero puso atención al encuentro, que podría marcar el inicio de la desnuclearización en la región. Esta y otras informaciones en nuestro repaso de las principales noticias de la semana. Soy Alejandro Ramírez y esto es Noticia Mundo. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur marcaron un hito en la historia, en un acercamiento de ambas regiones en la búsqueda de una salida diplomático al conflicto que separa ambos territorios desde hace casi tres cuartos de siglo. En un paso histórico, con un apretón de manos y el mutuo cruce de la frontera común, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur Moon Jae-in mostraron su disposición al diálogo y al mejoramiento de relaciones que podría iniciar la posible desnuclearización de Pyongyang. Fue la primera vez en que un líder norcoreano cruzó la línea en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas desde el año 1953. Tras el gesto y cuando Kim estaba en territorio surcoreano, el mandatario Moon Jae-in aceptó la invitación a cruzar la línea divisoria y a pasar a Corea del Norte. Más que una frontera es la tensión, lo que ha dividido a ambos territorios desde hace casi tres cuartos de siglo. Corea del Norte afirmó que quieren iniciar un nuevo capítulo en las relaciones con el territorio sur, por lo que no se incumplirán acuerdos alcanzados entre ambos países. El dictador norcoreano dijo estar dispuesto a lograr la paz y la prosperidad en la península. Tras los protocolos y la camadería, la cumbre inició con reuniones cara a cara en una mesa de diálogo de dos rondas de conversaciones. Kim Jong-un tiene prevista además una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump que se realizaría en mayo o inicios de junio de este año. Pero no todo es miel y hojuelas en Asia. Taiwán anunció que realizará como es costumbre sus maniobras militares anuales en el mes de junio y esta vez ensayará cómo frustrar una invasión china. Esto luego de que Pekín demostrara una creciente amenaza militar, pues el ejército chino realizó ensayos militares en el estrecho de Taiwán, que separa la parte continental de China con la isla. Funcionarios chinos afirmaron que las maniobras en las que se desplegaron 48 barcos, 76 aviones y más de 10.000 miembros de las fuerzas navales fueron para salvaguardar la soberanía territorial del gigante asiático. Además, el presidente Xi Jinping afirmó que nunca había sido tan urgente construir una marina fuerte como ahora. Taiwán rompió relaciones políticas con el resto de China desde el fin de la guerra civil en 1949. La isla se autogobierna, pero no es reconocida por la ONU desde que China ingresó al organismo internacional. Si bien el mundo ve con beneplácito la flexibilización de la postura del régimen norcoreano, también existe preocupación por la retórica entre Teherán y Washington por motivo del acuerdo nuclear de Irán. El presidente iraní advirtió sobre graves consecuencias si Estados Unidos abandona el acuerdo. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró que las consecuencias serán severas si Estados Unidos decide retirarse del acuerdo nuclear. Pero si alguien quiere traicionar a nuestra nación o a nuestro acuerdo, ellos deben saber que graves consecuencias les afectarán. El pueblo y el gobierno iraní tiene planeados diversos escenarios para hacerles frente. Así lo advirtió el mandatario iraní ante una multitud. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Yabad Zarif, quien se encuentra en Estados Unidos, aseguró que su nación está en condiciones de reactivar el programa nuclear. Si el gobierno estadounidense se retira del acuerdo, al tiempo que se refirió al clima de tensión entre ambos países. Precisamente el tema del acuerdo nuclear con Irán fue uno de los tratados por el presidente francés Emmanuel Macron en Washington esta semana. Veamos un recuento de la visita de Estado del mandatario galo, en la que se destaca su discurso ante el Senado estadounidense. En su tercer día de visita oficial a Estados Unidos, el presidente de Francia Emmanuel Macron pronunció un discurso ante el Pleno del Congreso estadounidense, donde fue recibido con una ovación por los miembros de ambos partidos y, una vez más, subrayó el especial vínculo que une a los dos países. En su alocución, Macron explicó con firmeza la posición de Francia respecto a Irán y su programa nuclear. Irán nunca debería tener armas nucleares. No ahora, no en cinco años, no en diez años, nunca. Al mismo tiempo, Macron dejó claro que Francia no quiere abandonar el acuerdo nuclear con Irán a pesar de que no sea el mejor posible, evidenciando una posición diametralmente opuesta a la de Donald Trump. El país europeo solo quiere mejorarlo. No deberíamos abandonarlo sin tener algo que sea más sustancial. Esa es mi posición. Frente al Congreso, Macron habló de la lucha contra el terrorismo y la necesidad de solucionar la guerra en Siria. Y sobre una posible guerra comercial como consecuencia de los aranceles establecidos por Trump, dijo... Una guerra comercial que opone a aliados no es consistente con nuestra misión, nuestra historia y nuestro empeño por la seguridad global. Una guerra que penalizaría a todos y que se podrá evitar con la negociación. Además, Macron habló de la importancia de la desnuclearización de la península coreana y el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, algo sobre el cual el mandatario estadounidense también habló. Pensamos que sería una gran cosa para Corea del Norte y una gran cosa para el mundo. Entonces, vamos a ver cómo va. Pues será maravilloso o puede que no. Y si no, va a ser justo y razonable. Y bueno, yo, contrario a las administraciones pasadas, abandonaré la mesa. Termina la visita de Macron a Estados Unidos con una alianza más fuerte que antes, sin todavía un cambio efectivo en las posiciones de ambos los líderes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Tras la visita de Estado de tres días del presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemán Angela Merkel estuvo este viernes en una visita de trabajo de un día en la Casa Blanca. Las visitas seguidas son vistas como un esfuerzo en equipo para persuadir al presidente estadounidense Donald Trump de que no abandone el acuerdo nuclear con Irán y que otorgue una exención permanente a los aranceles, al acero y al aluminio de los países de la Unión Europea. Se ha reportado ampliamente que durante su primera reunión en marzo de 2017, Trump pareció abstenerse de estrechar la mano de Merkel y ambos líderes no hablaron por cinco meses hasta una llamada telefónica el primero de marzo. Hay más información destacada, hacemos una breve pausa y volvemos con nuestro viaje alrededor del mundo. Un nuevo ataque con una camioneta dejó al menos 10 personas muertas en Canadá y finalmente el Senado estadounidense nombró a Mike Pompeo, exdirector de la Agencia de Inteligencia Nacional, como nuevo secretario de Estado del país. Avanzamos en nuestro resumen semanal con las principales noticias del mundo. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que no interferirá en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Trump afirmó que decidió no involucrarse aunque pudiera cambiar de parecer en algún momento, porque lo que está pasando es una vergüenza. Así calificó la investigación que realiza sobre la injerencia rusa el fiscal especial Robert Mueller y criticó a agentes federales por allanar las oficinas de su abogado Michael Cohen y su ex jefe de campaña Paul Manafort. Estas dos personas cercanas a Trump están siendo investigadas por otros casos. El abogado Michael Cohen es objeto de una investigación federal en Nueva York por negocios no especificados, mientras que el ex jefe de campaña Manafort está acusado de conspiración y lavado de dinero. El presidente estadounidense volvió a amenazar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde en Twitter el mandatario escribió que México, cuyas leyes de migración son muy fuertes, debe ponerle un alto a las personas que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos y busca que esto sea una condición del nuevo acuerdo del TLC-AN. Trump agregó que Estados Unidos no puede aceptar lo que está pasando y también necesita rápido el presupuesto para el muro. Este tuit se dio después de que se diera a conocer que un grupo de migrantes de la caravana o vía crucis del migrante 2018 llegará a la frontera de México con Estados Unidos. Pero no todo fue mal para el presidente esta semana, pues el Senado nombró a Mike Pompeo, quien fue propuesto por Trump, como secretario de Estado del país. El nombramiento fue posible tras una votación de 57 votos a favor y 42 en contra, para llenar la vacante tras el despido de Rex Tillerson en marzo anterior. Pompeo está muy alineado con el estilo presidencial y afirmó durante su juramentación que terminará lo que llamó políticas blandas con países como Rusia y Siria, a quien responderá con severidad por ser una posible amenaza para los Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado visitó este viernes la sede de la OTAN en su primer viaje al extranjero como jefe diplomático estadounidense. Pompeo voló a Bruselas horas después de asumir el cargo para asistir a una reunión de ministros de exteriores de la Alianza para preparar una cumbre de líderes en julio próximo. Al otro lado de la frontera norte estadounidense, el sospechoso de atropellar a más de una decena de personas. Al invadir con una camioneta una concurrida acera, dejando 10 muertos y 15 heridos, compareció ante un juez. Alex Minasian, de 25 años, fue acusado por 10 cargos de asesinato agravado y 13 de intento de asesinato. El joven permanecerá detenido tras la orden de un juez y se le ordenó regresar al tribunal el 10 de mayo. Minasian fue detenido rápidamente luego de una confrontación con las autoridades tras haber conducido una camioneta blanca alquilada sobre una acera en Toronto por más de un kilómetro y medio. Las autoridades recopilan datos de testigos y cámaras de vigilancia para tratar de esclarecer el motivo por el que este conductor le quitó la vida e hirió a tantas personas. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau descartó que el atropello masivo fuera un ataque terrorista. Se solidarizó con las familias y los ciudadanos de todo el país y aseguró que las autoridades siempre trabajan para mantener seguros a los canadienses. Canadiense en todo el país están en shock y tristes por esta tragedia sin sentido. Podemos sentirnos confortados por la extraordinaria respuesta de nuestras autoridades. Personas que dieron un paso al frente con coraje y habilidad y aseguraron que en momentos como esta tragedia podemos unirnos para tratar de encontrar respuestas y mantener a las personas seguras. Tenemos funcionarios en todo el país de servicio policial y de inteligencia que trabajan duro todos los días para mantener a los canadienses seguros y continuarán con su gran labor. Esto es Noticia Mundo. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con nuestro resumen semanal de noticias. Presidentes investigados, presidentes encarcelados, presidentes liberados. Señalamientos de fraude como es usual por el candidato presidencial perdedor. Presidente, candidato presidencial. Esto es el panorama noticioso de la semana en Sudamérica. La Fiscalía Ecuatoriana inició una investigación en el caso de las supuestas aportaciones de la ahora ex guerrilla colombiana a la campaña del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Las autoridades solicitaron un video a la cadena televisiva CNN, donde un supuesto testigo protegido del grupo guerrillero afirmaba que había entregado 500 mil dólares a la campaña de Correa. El 18 de abril durante una entrevista realizada por nuestro canal aliado NTN24, el actual presidente ecuatoriano Lenín Moreno dijo que a raíz de este video había solicitado que se investigara la supuesta relación entre Correa y las FARC. El expresidente gobernó el país suramericano entre 2007 y 2017, años durante los cuales se abstuvo de calificar de terroristas a las FARC. Su gobierno los denominó en cambio un grupo subversivo. El exmandatario Correa ha negado rotundamente estas acusaciones. El expresidente peruano Oyanda Humala y su esposa recuperaron la libertad tras nueve meses de prisión preventiva. El Tribunal Constitucional resolvió a favor del habeas corpus presentado por Humala y su cónyuge Nadine Heredia. Cuatro votos a favor contra tres en contra fue lo que se determinó que le permitirá al exmandatario y la ex primera dama salir de prisión. Ellos fueron encarcelados en julio de manera preventiva y condenados a cumplir 18 meses de prisión, mientras se investigan presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en el año 2011. El anuncio de la liberación del expresidente peruano y su esposa se dio después de que el exdirector de Odebrecht para América Latina y Angola, Antonio Mameri, declaró en Brasil que él autorizó el pago de tres millones de dólares para la campaña presidencial de Oyanda Humala en el 2011. Pero además Mameri dijo que su representada aportó 500 mil dólares para la campaña de Keiko Fujimori en ese mismo año. Sobre los otros expresidentes peruanos, afirmó no tener conocimiento sobre si se le había entregado dinero a Alan García, Alejandro Toledo o a Pedro Pablo Kuczynski. Este último dimitió de su puesto tras verse involucrado en el caso Odebrecht y de que se publicara un vídeo donde se observa a representantes del Ejecutivo comprar votos para evitar la declaratoria de vacancia de Kuczynski. Durante la primera visita oficial del presidente de Chile a Argentina, el mandatario anfitrión Mauricio Macri dijo que Chile sería el único país no miembro invitado a la reunión del grupo G20 que se llevará a cabo en Buenos Aires en noviembre de este año y rescató el trabajo que iniciarán ambas naciones para enfrentar la violencia. Y después por supuesto apuesto mucho a que combatamos juntos contra desafíos, contra agresiones que recibimos por el crimen organizado, el narcotráfico, la ciberseguridad en la cual estamos comenzando y creo que qué mejor que comenzar juntos a desarrollar capacidades, crear parques binacionales en este compromiso que tenemos ambos, que el desarrollo tiene que ser en una perfecta armonía con el medio ambiente. Y hablando de medio ambiente también compartir infraestructuras para poder mitigar y responder frente a las dificultades que trae el cambio climático, empezando por los incendios que ambos sufrimos muy seguido. También ratificar nuestro compromiso en ayudar a que la democracia reine en toda la región y que lo que está pasando en Venezuela llegue a su fin, restableciendo un gobierno democrático con unas elecciones transparentes. Y decir que es una alegría que nos vayas a acompañar a fin de año en la reunión del G20 que le toca organizar a la Argentina como único país invitado de Latinoamérica por parte nuestra. El opositor Efraín Alegre denunció fraude en las elecciones presidenciales de Paraguay del pasado 22 de abril, tras el estrecho margen por el cual el candidato del partido colorado, Mario Abdo Benítez, ganó la presidencia del país. El candidato opositor dijo que su posición es trabajar en el control, en las actas, y que la transición de resultados electorales preliminares son justo eso un resultado preliminar. Además aseguró que tienen pruebas claras de fraude y que iban a denunciar caso por caso. Alegre aceptó los resultados del sistema de conteo rápido como preliminares y no reconoció la derrota afirmando que esperaría el juzgamiento oficial de las actas. El nuevo gobierno asumirá el poder el próximo 15 de agosto por un periodo de cinco años. Paraguay dejó una dictadura de 35 años y desde entonces ha sido gobernado por el mismo partido, el partido colorado, desde 1947, menos en 2008, cuando el ex obispo y expresidente de izquierda, Fernando Lugo, ganó las elecciones. Y sin grandes despliegues inició formalmente en Venezuela la campaña electoral a menos de un mes para los comicios. La indiferencia marca el comienzo del proceso para las cuestionadas elecciones venezolanas con las que el presidente Nicolás Maduro reafirma su intención de seguir en el cargo, desacatando las advertencias de la comunidad internacional. La campaña electoral en Venezuela continuará hasta la medianoche del 17 de mayo. En ese periodo los candidatos a la presidencia podrán promover sus propuestas y captar al electorado para que vote a su favor. Durante la misma está prohibida la propaganda que desanime al elector para que no ejerza su derecho. A pesar de la negativa de un sector de la oposición a participar en el venidero proceso electoral, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que el 20 de mayo se llevarán a cabo las elecciones. Como digo yo, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar, va a votar masivamente, ya lo dicen las encuestas, más del 65% de los venezolanos anuncia que va a ejercer su derecho al voto. Durante la presentación de su programa de gobierno denominado La Gran Transformación, el candidato de un sector de la oposición, Henry Falcón, pidió claridad y confianza al electorado. Este país demanda de nosotros hoy más que nunca, hoy más que nunca, soluciones a su problema principal, la economía y también a los grandes desequilibrios sociales. El dirigente o opositor juvenil Felipe Pacheco, por su parte, catalogó el proceso como una falsificación. Esto es un simulacro electoral y nosotros por ello pedimos y exigimos las condiciones justas para poder participar en esta elección. En total son cinco los candidatos que aspiran a la presidencia de Venezuela en medio de un clima de crisis y el llamado a la abstención de la principal coalición de oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Esto es lo que sucedió en el mundo durante la semana. Soy Alejandro Ramírez, gracias por viajar a través de la información con nosotros. Concluimos en Noticia Mundo, hasta la próxima.